La doctora Daniela Basso va a hacer la presentación del caso clínico número 7. Buenas tardes. El presente caso clínico se trata de un paciente varón de 48 años, arquitecto, que consulta por una diarrea musco-sanguinolenta de 15 días de evolución, con días de exposiciones por día, acosas, diurnas y nocturnas, pujo, tenismo y episodios de incondinencia rectal, acompañado de una pérdida de peso de 3 kilos y fiebre de 38 a 39 grados con astenia. Como antecedente a personales patológicos, diagnóstico de infección por HIV 6 meses antes, sin controles ni tratamiento, fumador de 10 cigarrillos por día, consumo ocasional de alcohol y drogas, marihuana, cocaína y éxtasis. Dentro de los antecedentes, heredos familiares, abuelo paterno con cáncer de colon y desde el punto de vista epidemiológico, sin tatuajes, transfusiones, bisexual con conductas sexuales de riesgo. Como medicación previa, presentó 5 días previos al ingreso, ciproflexación de biooral sin respuesta. En el examen físico, febril de 38 grados, taquicárdico, 100 de frecuencia cardíaca por minuto, tensión arterial 120-60, 18 respiraciones por minuto y un índice de masa corporal de 20. El abdomen, blando, depresible, doloros en ambas fosas ilíacas, al tacto rectal, escasa cantidad de materia fecal con moco. El laboratorio del ingreso muestra una hemoglobina de 11,8, 13.500 glóbulos blancos, eritro sedimentación acelerada de 83, 644.000 plaquetas y el directo de materia fecal con polimorfos y hematíes a campo cubierto. Radiografía de tórax del ingreso sin alteraciones significativas. La ecografía abdominal, lo que nos mostraba, eran astas colónicas engrosadas en forma concéntrica de hematosas con peristaltismo conservado y leve cantidad de líquido libre. El resto, sin ninguna alteración. En el laboratorio, el copro cultivo con flora polimicrobiana habitual, evocultivos, urocultivo y copro parasitológico negativo, lo mismo que la toxina A y B de clostridium difficile, también negativa, con un micológico que mostraba 15.000 unidades formadoras de colonia de candida albicans. La inmunoglobulina G, anti-citomegalovirus, positiva, con dilución de 1 en 240, en tanto que la inmunoglobulina M fue negativa. La carga viral fue de 151.375 copias por mililitro con un logaritmo de 5.18 y 430 CD4 por mililitro. La rectosigmoidoscopía que se realizó inicialmente nos muestra una mucosa eritematosa con erosiones aisladas y con pérdida de la trama vascular. La anatomía patológica correspondiente mostraba alteraciones inespecíficas con una rectitis crónica inespecífica severa. El paciente tuvo mala evolución clínica, persistiendo el cuadro de diarrea con entre 6 a 10 deposiciones por día, con moco y sangre, fiebre elevada, persistente, astenia acentuada, pérdida de peso, agregándose un cuadro respiratorio con tos y escasa espectoración blanquecina. La radiografía de tórax mostró un infiltrado en la base pulmonar derecha, se realizó broncoscopía con lavado bronquial y bronquialveolar sin alteraciones, se inició tratamiento con trímetro prima sulfametoxasol por infectología, con buena respuesta al cuadro respiratorio, pero persistencia del cuadro intestinal. El ecocardiograma muestra un derrame pericárdico de lea moderado, insuficiencia mitral y tricuspidele. Tuvo mala evolución desde la parte intestinal, por lo tanto se le inició tratamiento con ganciclovir sin respuesta satisfactoria. La endoscopía digestiva alta nos muestra una gastropatía congestiva y a nivel duodenal sin alteraciones significativas, con una anatomía patológica que nos muestra una gastritis crónica y en específica superficial y el codécter pylori positivo. La colonoscopía nos muestra un escenario diferente, totalmente a la primera que se realizó, mostrando un patrón empedrado con una mucosa congestiva, friable, úlceras y la formación de puentes fibrosos, planteando los diagnósticos diferenciales de colitis por citomegalovirus o colitis ulcerosa o ambas. La anatomía patológica fue compatible con el de una colitis ulcerosa. La evolución del paciente fue mala, con fiebre elevada, diarrea, pérdida de peso de 15 kilos durante la internación, mareos, astenia, se coloca a vía central y se comienza con nutrición parenteral total. El laboratorio refleja esa desmejoría con neumoglobina en descenso de 7,5, 8.600 glóbulos blancos, 649.000 plaquetas, eritro-segmentación de 120 milímetros y una albúmina de 2,1. Se inicia el tratamiento de trulop. Sin embargo, a las 72 horas la evolución no fue favorable, persistiendo la diarrea con entre 5 a 10 deposiciones por día, acuosas de escaso volumen, algunas con sangre, y pico febril de 38,3. El laboratorio sigue manifestando la desmejoría que inicialmente veíamos en los previos. O sea, no tuvo respuesta clínica, por lo tanto se plantea el abordaje quirúrgico y se realiza una colectomía total por vía laparoscópica con iliostomía. Esta es la imagen de la pieza quirúrgica en la cual se va a observar un compromiso importante de todo el órgano con importantes áreas ulceradas y focos hemorrágicos. Hay zonas en donde hay un importante facialo de la mucosa. Se hace un control endoscópico, post-colectomía, en lo que se ve una mucosa congestiva, friable, con áreas hemorrágicas y ulceradas. Tiene el paciente de todas maneras buena evolución posterior a la cirugía con escasa cantidad de líquido cerebrático por ano. El laboratorio también mejora con hemoglobina de 10,4, descenso de la eritrosegmentación. Y se indica tratamiento con mesalacina en forma de supositorio, de un gramo cada 24 horas, llegando al alto hospital área y con buena evolución posterior. La enseñanza que nos deja este caso es que es muy importante el abordaje de pacientes que por sí son complejos y que nos dan permanentemente un desafío importante en cuanto a los diagnósticos diferenciales para poder abordarlo en forma multidisciplinaria y llegar a decisiones sin demora y los más oportunas para resolverlo lo más rápido y de la mejor manera. Muchas gracias. Doctor Sáez, ¿algún comentario? Primer comentario, agradecer a la doctora Daniela Basso por lo que se ha preocupado de prepararnos un caso tan interesante y complejo y que lo presentó de muy buena forma. Muchas gracias, doctora Basso. La segunda cosa es que, ¿por qué tienen enfermos tan complicados? Eso me... Sí, pero la cosa es así, entonces los enfermos son como son y no como uno quiere. Y creo que la enseñanza que tiene es que este enfermo estaba muy enfermo y tiene probablemente, uno entra en el diagnóstico diferencial de lo que se ha dado en llamar las colitides, que son todas aquellas enfermedades que se parecen a la colitis dulcerosa o al crón. Y en este enfermo tenía riesgo de tener cualquiera de ellas, que se yo, citomégalo, tener co-infección con clostridium difícil, haber hecho alguna de las infecciones propias de los enfermos con inmunos de eficiencia adquirida, pero la imagen endoscópica es sugerente de colitis dulcerosa. En segundo lugar, las biopsias son compatibles con colitis dulcerosa y se hizo un tratamiento que hacía tiempo que no escuchaba que la gente dijera lo que aprendí en Oxford de los 5-day regime de TrueLab. Y no hubo respuesta, que esa es una de las indicaciones hoy día de tratamiento. Cuando no funciona el esquema de TrueLab, los enfermos van a la cirugía. Hoy en día también hay la posibilidad de rescate de la cirugía con drogas, que en este caso lo habíamos pensado que era mucho más complejo, porque el enfermo ya estaba en el mundo suprimido y meterle más cosas lo habría complejizado más. Y la conducta de sacar el órgano que está provocando la máxima ida por la carretera que no va a ninguna parte, me parece a mí que fue lo que tenían que haber hecho. Y el enfermo, gracias a Dios, funcionó todo bien. Y tenemos que seguir su tratamiento de la enfermedad de base. La otra cosa que debe hacernos pensar es que los enfermos que tienen HIV pueden tener otras enfermedades concomitantes. Doctor Paladero, ¿algún comentario? No, la patología era característica. Hola. La patología era característica de una colitis activa de nuevo, compatible con colitis ulcerosa, y ese colon tóxico que realmente tenemos bastante frecuente en nuestro hospital, que realmente uno le saca eso y se va toda la toxicidad del enfermo. Sí, pero que había que animarse a meterse a hacer esa cirugía, porque en un paciente con HIV y tan descompensado, no es lo que justamente les gusta más a los cirujanos, y sin embargo acá se metieron y lo sacaron. Bueno, el hospital nuestro es un hospital prácticamente gastroenterológico, y es una de las grandes fuentes que tiene, se está haciendo la videolaparoscopía, y están muy entrenados en estos casos, y como dice el doctor, no son fáciles todos los pacientes que vienen, vienen muy deteriorados, con muy mal poder económico encima, y hay que ayudarlos de todo punto de vista. Y tienen la fuerza de los residentes, y realmente le dan con todo y apoyan a la gente, y de esa forma se logran muchas cosas. Bueno, creo que acá no hay, si bien hay mucho diagnóstico por imagen, pero diagnóstico por imagen endoscópico, así que no hay, no sé, estas cosas anteriormente, la colitis ulcerosa a veces la llegábamos a ver haciendo estudios por colon por enema, no en este caso en particular, no en un paciente que estaba tan complicado, pero a veces las colitis ulcerosa las podíamos ver con la técnica de doble contraste. Digo como para un estudio que se hacía, que prácticamente, bueno, en el mundo se está dejando de hacer, acá todavía hacemos bastante. Después podría haber aportado de nuevo algo a la tomografía o las imágenes bidimensionales como la tomografía y la resonancia magnética, señalando la extensión de la lesión, pero tal vez tampoco podríamos haber dicho exactamente de qué se trataba. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los compañeros de la mesa su presencia, al público que a esta hora... ¿Aguante? Llega un poquito de sueñito, especialmente yo que soy del norte del país, sabemos que a esta hora es importante, pero fundamentalmente a los comentadores de los casos que son los que ponen el pecho, porque, bueno, ¿qué pasará? Tenés que presentarlo vos y, bueno, prepararlo y salió todo muy bien. Muchas gracias. Aplausos